El sábado 3 de febrero circuló la noticia de que Fabiola Yasmín Ortega, ex integrante del show infantil Beli Beto, había fallecido. Esto generó diversas reacciones en redes sociales, la mayoría de tristeza, pues algunas personas creyeron que se trataba de Belinda Treviño, quien interpreta a Beli. El sábado 3 de febrero circuló la noticia de que Fabiola Yasmín Ortega, ex integrante del show infantil Beli Beto, había fallecido. Esto generó diversas reacciones en redes sociales, la mayoría de tristeza, pues algunas personas creyeron que se trataba de Belinda Treviño, quien interpreta a Beli. El sábado 3 de febrero circuló la noticia de que Fabiola Yasmín Ortega, ex integrante del show infantil Beli Beto, había fallecido. Esto generó diversas reacciones en redes sociales, la mayoría de tristeza, pues algunas personas creyeron que se trataba de Belinda Treviño, quien interpreta a Beli. El sábado 3 de febrero circuló la noticia de que Fabiola Yasmín Ortega, ex integrante del show infantil Beli Beto, había fallecido. Esto generó diversas reacciones en redes sociales, la mayoría de tristeza, pues algunas personas creyeron que se trataba de Belinda Treviño, quien interpreta a Beli. Esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial.